de la licenciatura. Entonces, bueno, lo que les comentaba, que lo complicado más que la admisión es conseguir una beca. Entonces, eso a veces sí es lo que se complica más. Entonces, aquí les pongo algunas opciones en su momento. Bueno, las opciones que yo tenía. La primera opción es Conacyt, que todos ya la conocen. Que Conacyt da muchísimos apoyos para becas nacionales. Pero los apoyos para salir al extranjero son más restringidos, los que da Conacyt. Y, pues, bueno, se entiende, ¿no? Y aún así todavía más para maestría. Pues, se entiende porque, bueno, a Conacyt obviamente le sale mucho más barato apoyar aquí algo nacional que algo en el extranjero que sale carísimo, ¿no? Entonces, una cosa que les voy a comentar también es que las cuotas de la universidad allá son súper, súper caras. Por ahí traigo el dato, pero ya se me perdió. Pero, bueno, sí, son muy caras. Entonces, de hecho, Conacyt tiene un tope incluso en lo que te va a apoyar para la colegiatura. Y el otro resto del tope lo tienes que conseguir con alguna otra beca o de alguna otra forma, ¿no? Con algún financiamiento. Entonces, yo en su momento hice solicitud para Conacyt para la maestría y me rechazaron. Entonces, pues, no sé. Ahí hubo varias cosas en la solicitud. Según yo, hubo una cosa medio mal evaluada porque en ese momento como evaluaban, evaluaban diferentes categorías. Evaluaban como algo así como nivel del aspirante. O sea, calificaban al aspirante. Calificaban como que el programa de estudios. Calificaban la universidad donde ibas. Y en la universidad donde ibas, en los criterios aparecía de que, ah, no, pues, tal cual, nos vamos a basar para poner los puntos aquí en el ranking de universidades. Y en ese ranking, el Empirio Alcohol estaba súper bien evaluado. Entonces, yo dije, ah, pues, bueno, ahí voy a tener buenos puntos. Y mi sorpresa es que me dieron un punto de 10 en ese rubro. Entonces, lo que yo después interpreté, o sea, apelé, pero no me hicieron caso de todas maneras. Entonces, bueno, en ese momento, ¿no? Que les estoy hablando del 2000, del 2009. Entonces, en ese momento, lo que yo interpreté, que fue el problema que hubo, es que hubo una discrepancia entre el nombre oficial y el nombre del Imperial College que aparecía. Entonces, en el ranking de universidades, el Imperial College aparece como Imperial College London. Pero en la solicitud de Conacyt, que tienen ya las universidades que tú nada más puedes seleccionar, aparece el nombre oficial, aparece Imperial College of Science, Technology and Medicine. Entonces, es posible que los evaluadores en ese momento hayan visto nada más, ah, pues, Imperial College of Science no aparece en la lista. Aparece Imperial College London, pero yo creo que es otra, ¿no? Y entonces, pues, me pusieron los puntos mínimos, básicamente. Este, entonces, bueno, pues, bueno, al final de cuentas hubo ese detalle y no me dieron la beca para la maestría. Entonces, lo que hice fue, en ese momento había un programa del Instituto Jaliciense de la Juventud que se llamaba Impulso Jalisco. Entonces, la verdad es que no sé si ese programa, a lo mejor continúa algún otro año y no sé si ahorita exista. Creo que ahorita no existe ya. Pero bueno, este, eso es como para, el consejo nomás, pues, como se están investigando y estar al tanto de otros programas. Sí, perdón. ¿Y cómo te diste cuenta de ese Instituto Jalisco? De ese Instituto Jaliciense, este, no me acuerdo, la verdad. Creo que googleando tal cual, ¿no? Así googleando como becas para posgrado. Ok, porque luego eso es muy importante, porque estando allá o queriéndote ir, dices, ¡ay! Exacto, exacto. Sí, sí, no recuerdo la verdad cómo me di cuenta. Creo que fue googleando, investigando, y al final de cuentas descubrí eso, que existía ese programa Impulso Jalisco y que era la idea, pues, dar becas para irse a estudiar al extranjero. Y de ahí sí me apoyaron. Me apoyaron, este, con beca de manutención y una parte de la colegiatura. Pero aún así, como les digo, la colegiatura es súper cara. Entonces, me faltaba otra parte de la colegiatura. Y la Universidad de Guadalajara también tiene unas becas que salen en la Gaceta, que son becas agresados. Entonces, pues, lo que hice también, solicité una beca agresado y afortunadamente la Universidad de Guadalajara me dio para complementar el pago a la colegiatura. Entonces, básicamente, eso fue con lo que me pude ir a la maestría. Después, para el doctorado, tuve un montón de suerte porque logré conseguir una beca de allá, del propio Imperial College. Volví a solicitar a Conacyt para el doctorado y ahora sí ya me apoyaron. Bueno, ahora sí ya. Pero al final de cuentas, la rechacé, la de Conacyt, porque me dieron una del Imperial. Entonces, esta beca del Imperial College es una beca curiosa porque, bueno, existe, ha cambiado de nombre. En su momento, cuando yo solicité esa beca, se llamaba Imperial College International Scholarship, algo así. Y ahorita creo que se llama Rector's Fund, así fondo del rector, etcétera. Entonces, casi, casi cuando haces tu solicitud al doctorado, ahí mismo en la página del Imperial College, ellos mismos te dicen, ah, ¿quieres solicitar esta beca? Pues ya le pones que sí. Y te evalúan. Entonces, esta beca está formada por donaciones. Entonces, el Imperial College tiene todo un equipo que se encarga de recolectar donaciones de sus exalumnos. Entonces, como parte de sus exalumnos, que muchos de algunos viven ahí en Londres y algunos son súper ricos. La idea es, les llaman, los convencen, oye, no, pues por favor, danos una donación. Es para apoyar a jóvenes estudiantes, etcétera. Y hacen ahí, colectan un fondo de donaciones y luego con esas donaciones dan becas. Estudiantes extranjeros, sobre todo. Y luego ya sacan hasta un librito así, de que mira, son los estudiantes que has apoyado, etcétera. Entonces, está curioso eso. Entonces, sí obtuve igual, afortunadamente, la beca de doctorado. La verdad, no sé qué fue lo que me apoyó ahí, a la suerte que tuve. Yo creo que a lo mejor fue que no había tantos, tantas solicitudes para el área de matemáticas de extranjeros. Entonces, sí había, sobre todo el departamento de matemáticas del Imperial College, es como un departamento muy inglés. No hay tantos, tantos extranjeros como en otros departamentos. Departamentos de ingeniería, etcétera, tienen muchos. Entonces, yo creo que a lo mejor con el ánimo de diversificar un poco las becas, dijeron, ah, pues vamos a darle una a matemáticas. O sea, fui afortunado. Yo tengo una teoría. Yo creo que fue tu desempeño. No, bueno, este, no sé. Porque yo creo que puede haber sido un poco el desempeño, pero puede haber sido también el apoyo de mi supervisor, de ahí que estaba, pues con muchas ganas de que trabajáramos juntos, etcétera. Entonces, bueno, un montón de factores, a veces se conjuntan, ¿no? Pero, bueno, el siguiente, la siguiente opción, que esta yo no la usé, pero sí conozco mucha gente que ha tenido becas. Se llaman las becas Chevening del gobierno de Reino Unido. Entonces, estas becas dan, pues, tal cual, apoyan igual a estudiantes extranjeros y apoyan a mexicanos también. Entonces, investigando, si ustedes se meten a la página, si googlean, becas Chevening del gobierno de Reino Unido, es posible que puedan hacer la solicitud y pueden ver si se las dan. Son difíciles, pero es posible también, ¿no? O sea, trabajando bien. Para todo esto, obviamente, se requiere un montón de planeación, ¿no? O sea, se necesita tiempo, se necesita investigar bien, se necesita armar bien las solicitudes, etcétera. A ver, perdón, aquí una pregunta en el chat de José Armando. ¿Podemos pedir múltiples becas para complementar el financiamiento? Sí, claro, sí. En general, pueden pedir múltiples becas. Les digo, yo pude complementar aquí parte de la colegiatura, etcétera. Ay, perdón, a ver, aquí. Sí, entonces, sí, es posible. De hecho, incluso para la beca del doctorado, me daban la manutención y como el 70% de la colegiatura. Y aún ahí había un 30% en el cual pude extender la beca de la Universidad de Guadalajara para cubrir eso que faltaba. Pero sí es posible. Hay algunas becas específicas que no permiten combinarlas con otras, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, las de Conacyt. A veces no permiten que tengas otra beca del gobierno federal, porque si ya estamos apoyando con el gobierno federal, ya no puedes tener otra. Pero, sobre todo, si son becas extranjeras, pues no les importa a ellos, ¿no? O sea, para, o sea, puedes combinar, hay mucha gente también que lo que hace es que obtiene una beca de Conacyt para doctorado, que son más sencillas en general para doctorado que para maestría, porque el mismo Conacyt da prioridad, ¿no? Lo cual es entendible, porque muchas veces en la maestría, pues hay maestrías de muy buen nivel aquí en México. Y doctorados también, hay doctorados de muy buen nivel. La diferencia nada más, pues, es los temas, ¿no? O sea, aquí en México trabajamos ciertos temas y a veces que hay temas específicos que tal cual no existen aquí en México, ¿no? Entonces, pues, sí, bueno, esa es como la justificación. Pero en cuestión de calidad, pues, hay muchísimas opciones nacionales también de muy alta calidad. Entonces, pero a Conacyt no le importa. O sea, si usted da una beca y tú tienes otro complemento del extranjero, pues, ellos contentos, ¿no? No hay ningún problema. Pero, perdón, ¿a qué te obligan? O sea, si ya te dan la beca, ¿a qué te comprometes? O sea, ¿son becas, créditos? Ah, exacto. Sí, sí, exacto. Pues, con algunas sí te comprometes algo y con otras no. Entonces, por ejemplo, con la Imperial College, yo a nada, a nada te comprometías. Era tal cual así. Pues, debería de donaciones, entonces me daban a mí la donación. Tal cual, ¿no? Este, de Conacyt, te comprometes, tienes que sacar una carta de liberación después y entonces a lo que te comprometes es que después tienes que hacer una retribución para México, ¿sí? Una vez que obtengas el grado. Entonces, esta retribución la consideran o venir a trabajar a México o en ese tiempo, no sé si las cosas se han cambiado, pero hay que investigar, la retribución podía ser colaborar con universidades mexicanas de alguna manera o hacer alguna retribución. Entonces, tienes que comprobar alguna retribución, o sea, con trabajo, por medio de trabajo, pues, este, para, para, para México, ¿no? Hacia México. En caso de que te quisieras quedar a trabajar allá, pero de alguna manera tenías que apoyar a alguna universidad de aquí o tenías que hacer, que hacer algo. Apoyar en el sentido de, no sé, impartir seminarios, impartir cursos, colaborar de alguna manera, en algún proyecto, etcétera, ¿no? Y si no, pues, lo que hacen es que cuando así te ponen una lista negra en la que ya estás en esta línea negra, ya no te vamos a apoyar de nuevo hasta que salgas de la lista negra, ¿no? Con el Instituto de Caliciencias de la Comunidad, creo que tampoco había nada específico. Con la Universidad de Guadalajara había el compromiso de trabajar un tiempo para la Universidad de Guadalajara, lo cual, bueno, cumplimos. Este, y en esta beca, no sé, la verdad, la beca Cheveni, habría que investigar si hay algún compromiso después. Bueno, ok, muy bien, José Armando, si no te pregunta, también hay becas que te prohíben trabajar para dedicarse solo al posgrado, ¿no? Sí, eso sobre todo son las becas de Conacyt. Bueno, no, en general, sí. Las becas de Conacyt aquí en Nacionales limitan el tiempo que puedes trabajar, ¿no? Máximo son ocho horas a la semana y puedes, tiene que ser algo relacionado con tu posgrado. Y en el extranjero también, pero en el extranjero más que por cuestiones de la beca, son por cuestiones de la visa. Porque tú lo que obtienes para ir al extranjero es una visa de estudiante. Entonces, la visa de estudiante viene con la condición de que igual puedes trabajar máximo, creo que son ocho o diez horas semanales, igual en algo relacionado con el posgrado, básicamente. Gracias. Gracias.